A tu esta ya jugaste, Pepi Carrerón Si Es la que nunca llegué, ¿no? Eh, si, si, la que estuviste a punto y te diste con el bordillo y explotaste La que nunca llegué, ¿no? Es la carrera que nunca llegué ¡Eh! Que me das Es que corre, eh, te lo dices Si, corre mucho Eh, te estás pasando, te estás pasando Vale, vale Vale, máquina Vamos, Figueras ¡Hala! ¡Hala la valla, tú! Que lianta la valla ¡Hala, hala, hala, hala! Venga, algo me suelo y me hace el punto, tío Da igual, Willy Si no, te lo vas a pasar a la primera, esto, Willy A no ser que seas yo O sea, no sé que hayas jugado A no ser que hayas jugado alguna vez A esta partida Porque yo voy primero y sé que no voy a ganar O sea, eso es así O sea, voy primero y sé que no voy a ganar Fíjate Con que actitud estoy corriendo, eh Figueras, cabrón, mira Va a ganar el Figueras, la carrera ¿Quién sabe? De todas maneras, Figueras Tomo todas las curvas mejor que tú, tío Sí, sí, la verdad es que sí Y me jode mazo Porque me vas a ganar ¿Sabes? Me jode mazo Quizá no, quizá no Yo voy ahí detrás A ver si te pillo un poquito de rebufo Aquí está la clave Esta es la clave Si frenas un poco, te lo agradecería, la verdad Mira Todos saldríamos ganando Ya solo me queda llegar a la meta Quita, hombre, quita ¡No! ¡Uy! Un guarro azul, chaval Me la ha liado Me la ha liado Me la ha liado Hijo de la gran Idoli, Pepi ¡Oh, oh! ¡Gana! Sí, he ganado de unas penas Pero he ganado, tío Casi no he ganado Pero he ganado Casi no he ganado Pero he ganado Hostia, pues yo casi Que he explotado O sea, la flota Espérate que todavía me Quedaré último O sea, la flota Lo pey